Muy buenas gente, seguimos exactamente, lo dejamos en el capítulo anterior Y ojito, vamos a ir rápido, rápido, rápido ¿Por qué? ¿Por qué se nos viene, se nos viene, se nos viene, se nos viene? ¿Qué se nos viene? Venga, vamos, vamos Diréis, ¿el volcán va a caer aquí? Ah no, que esos son luces de los edificios, uff Va a caer un volcán, ¿dónde va a caer el volcán? Pues no tengo ni idea, pero el volcán Actividad volcánica detectada ¿Dónde? 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 ¡Ojo volcán! No me dices, ¿dónde? ¿Dónde está el volcán? Pero que estamos hablando De un volcán, ¿tú? Actividad volcánica ¿Dónde? ¡Ay, Dios! ¿Pero dónde está el volcán? ¿Dónde ha salido? ¡Has ido casi a ir en algún lado! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Hay los paquetes en el mercado negro No, 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 yo quiero el volcán ¿Dónde está el volcán, tú? ¿No hay volcán o qué? ¿Ha sido un fake de volcán? Pues ahora, fuera todos ¿Dónde está el volcán? Escúchame que yo Yo estoy preocupado Yo estoy denso Porque viene un volcán Y resulta que no hay volcán Pero bueno Pero me lo estás diciendo en serio, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Y mi volcán? No, no, yo ahora quiero mi volcán Pues nuestro gozo En un pozo Por lo que veo, ¿no? ¿No hay volcán? Bueno, pues no pasa nada Nos quedamos sin volcán Todo se ha hecho Volcame que me he quedado sin volcán En un momento Escucha Espectacular, ¿eh? Espectacular el volcán Yo asustado Diciendo Madre mía Verás tú el volcán La que nos va a liar Bueno, a ver Seguimos con problemas de comida ¿Por qué? Pues porque yo que sé Seremos 200 nuggets Comen como cerdos Como lerdos Y se nos complica la cosa Bueno, estarán perdiendo un ministerio Esto lo han decidido ellos Porque sí Pero bueno, está bien Yo necesito puntos De descubrimiento Para reducir el tema De la comida y demás Que tenemos por aquí atrás Todavía puntitos Por ejemplo, este de aquí Que dice que comidas grupales Dice necesidad de comida De un nage reducida en un 20% Que eso está bastante bien No lo he aprendido todavía Ni tomo los 30 puntos Con lo cual Hay que hacer cosas ¿Vale? Hay que hacer cosas Porque es que si no Si no va de las manos esto Bien A partir de ahí ¿Cómo vamos del tema cemento? Poquito La producción Es de 1 con 1 Va un poquito Y es que claro El tema de comida Es escasito Así que toca negociar chavales Sí Toca negociar Porque veo que el tema De la comida No me genera Vamos Vamos a negociar Con esta gente Quiero comida ¿Tú tienes comida? No tienes comida ¿Qué tenéis vosotros? ¿Qué necesite yo? Cemento No tenéis tampoco O sea Entonces Vosotros fuera A ver Vosotros ¿Tienes comida? No tienes comida ¿Por qué nadie tiene comida? ¿Qué necesitamos de aquí? Nada Tampoco menos chips Y eso y tal Está bastante bien ¿Vale? De hecho Si yo te pongo aquí 17 chips ¿Tú qué necesitas? 20 50 53 150 Uh Me pide muchas medicinas No, no, no Tú medicinas no quieres Ladrillos tiene 73 Pero lo mismo 20 50 Ladrillos tampoco le compensa demasiado Medicinas no Ladrillos no ¿Madera? ¿Qué tal 50 de madera? Esto te interesa 60 65 Vale Vamos a dar 50 de madera Te vamos a dar 20 de piedra Y con eso te Vale Pues ya está Perfecto Venga Y economizando Aquí Vosotros ¿Qué queréis? Aquí son todos super 60 de comida Te compro toda la comida Y el cemento 96 Vamos a tope con todo Y esto La electrónica 84 Verás tú Lo que voy a tener que darle Para pagar Toma Aquí 100 medicinas Ni ha subido Ni se ha inmutado Te vamos a dar 800 100 tablones No se ha inmutado esto Te vamos a dar 100 de piedra Me voy a quedar con 52 Vamos a darle 50 de piedra Ni se ha inmutado esto todavía Tú De gas 50 90 190 150 520 389 Y ni se ha inmutado Hay que encontrar Lo que le gusta A esta gente Tenemos cristal Si le damos 30 de cristal Es que esto Escucha Que no sube ni para Dios Le hemos pedido muchas cosas Eso también es verdad Esta negociación Está siendo tensa Hierro Hierro Tenemos para darle Por lo menos 300 Hay que quitar cosas De aquí Se nos ha ido De las manos La comida la quiero Los chips A cero No quiero chips Ya se ha jodido Claro que ha subido 150 Te damos bastante ¿Por qué? Por 97 cemento Y toda la comida Venga Tradeamos Vale Eso me lleva buenos recursos Ahí hemos hecho buenos recursos A lo mejor Hemos intercambiado Demasiado Vale Pero no pasa nada A ver los alienígenas Que nos traen De estrangis A ver Que tenemos por aquí Tema comida Por 14 No Por personas No me interesa Ahora Piedras Tampoco Medicinas ¿Cómo voy de medicina? 265 Claro es que puedo tradear aquí Rápidamente Pero nada Vale Esto que me da Agua Y petróleo Petróleo no tengo ¿Verdad? Pues venga Vamos a tradear esto por aquí Medicinas No me interesa Medicinas ¿Por qué? Tormenta de nieve Nah Hay nadie desinfectado ¿Por qué no se infecte? Que vayan a A curarse un poquito Vamos 108 Con el tema este Pues escucha Si vamos 108 Agua no 30 de agua Que no quiero agua yo Hombre Agua voy sobrado Madera Esto que me viene Un tornado Por 40 hierbas Pues no merecerá pena ¿No? A ver como lo ves Es que tampoco tenéis gran cosa A ver Traerme Traerme buenas cosas Mira me vais a traer cemento Me vais a traer esto Vigas de acero también Que la vamos a necesitar Me podéis traer comida Sobre todo comida Por Dios Priorizar la comida On the way De camino Todo priorizado Comida Comida Queremos comida Vale Y ahora ya cuando vengáis Me avisáis Vale ¿Qué más tenemos por ahí? Porque tenemos De todo un poco Bueno la comida No termina de bajar del todo Cosa que está bastante bien Debe ser que las nuevas producciones Que por cierto Estas ya están cambiando ¿No? 44 Sí Vale Nos atacan ¿Qué? ¿Quién nos ataca? 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 Esos somos nosotros No, son esos ¿No? Voy a quemar aquí de todo Vale Nos atacan Sí, 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 sí Vale Uno por aquí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú quién eres? No Escucho Escucho flechazos todavía Por aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí, 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 aquí Los tengo, los tengo, los tengo ¡Los tengo! ¡Ah! Como me gustan Dirán los nagedicks Es una cosa espectacular Ahí estamos, ahí estamos Mira, he visto otro por ahí ¡Yuhuu! Antiguamente Nos podían mandar a volar A tomar viento Ya vienen con ballestas, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que vienen con ballestas ¿Dónde está mi torre? Es que si le doy al botón Se me va a escapar el naged ¿Dónde está mi torre? ¿Dónde está mi torre? ¿Dónde está mi torre? ¡Vamos a buscar la torre! Sí, sí Nos atacan Nos atacan Pero quiero mi torre ¿Dónde está mi torre de los...? Aquí, 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 aquí Ojo ¿Cuántos clientes me ha dado eso? Bueno, 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 bueno Nos atacan Nos siguen atacando ¿Dónde? ¿Dónde era? Enseñenme dónde era Aquí, aquí, aquí ¿No? ¿Ya no? ¡Ojo! Primer cuartel Bueno, bueno, bueno Nos atacan Ahora vengo por el cuartel Ojo, escucha Nos atacan Pero bien, ¿eh? Pero bueno Uy, el agua este se ha secado, ¿eh? ¿Qué me han destrozado? Reconstruir Ojo, 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 ojo Que se están viniendo arriba, ¿eh? A ver, no hay nadie que defienda esto ¿En serio? ¿Tengo que venir yo todo el rato? Pero bueno Pero bueno Por favor ¿Ya? ¿Ya me dejan de atacar? Nueva entrega A ver, ¿qué tenemos por aquí? Comida Que no quiero yo Por tormenta de nieve, hombre No, seis cansinos 68 Me parece estupendo Vamos a atacar ahora El regimiento El regimiento se lo va a venir ahora Chip por 360 Uff, esto es mucho, ¿eh? Pero venga, vale 45 Comida por eso no me interesa Por 14 de gente Tampoco Que necesitamos manos de obra Vale, vale, vale A ver, aquí necesito gastar un par de lluvias Esto era Ataque aquí, ¿no? Hay Hay un par de lluvias Venga Y aquí otra Aquí otra ¡Ojo, el volcán! ¿Este era el volcán, loco? ¿Por fin salió el volcán? Válgame, tú Válgame, ¿eh? Válgame, que al final ha salido el volcán, loco Pero si no se vio Que sí que tenemos volcán al final, tú Pero bueno Pero bueno Y dirás tú, ¿qué tenías ahí? Pues no lo sé La verdad es que no sé qué tenía ahí Ojo, y si les mando un volcán justo debajo suya Por eso tengo que triunfar, ¿no? Bueno, a ver Vamos a lo importante Ahora chicha Ahora sí que sí Ahora sí que sí Antes no, pero ahora sí que sí ¿Dónde están los cuarteles? Por cierto Me habéis dicho que alguien ¿Cómo funciona esto? A ver German Ruler Necropolis Y hecho false Vale, estos son los enemigos De hecho ahora me han atacado los de amarillo Con lo cual, ojito Ojito banderini ahí Vale, un segundito Vale Diez soldados Entrenar a todos Vale, el botón de entrenar a todos A lo mejor Ay, perfecto Vale, los primeros soldados Bueno, bueno, bueno Que si no vienen los primeros soldados Vale, la energía ya más o menos La vamos gestionando Vale, poquito a poquito Es consumido Vale, el cambio son menos 220 Pero bueno, según le vaya dando el poder De la luz esta del aire a los ventiladores Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos De momento parece que no me quedo sin energía Así que va bastante bien Almacenado 282 Ya veremos a ver si cuando almacenemos más Entonces el caso es Aquí viene el primero El primero Venga, que están llegando Están llegando Ya hay uno, ya hay uno Venga, dale rapidito Dale rapidito a la cosa Mira, 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 mira El instructor A ver, un segundo Este es el primer soldado ¿Vale? Este es el primer soldado de todos Es el primero que ha llegado O el primero que al menos Que hemos visto Así que Darme un segundito Porque creo que me dijo Que era Torres Tengo que ponerle a este apellido Nombre y apellido Por lo menos apellido seguro Darme un segundito Que esto lo gestiono Me lo ha pedido Por favor Vale, aquí lo tengo Aquí lo tengo Mi apellido es Torres Vale ¿Quieres que lleve tu apellido? Pues se va a llamar De apellido Torres Y tu nombre veo que es Marian Así que Tienes puesto aquí Marian Pues Marian Torres ¿Eh? Ahí lo llevas Tu apellido lo lleva Y el nombre también Al menos el que me aparece En Youtube Así que Ahí lo tenés Tú eres el primer soldado Que por cierto Vas a ser de los primeros Que vas a ir a la batalla ¿Eh? Y lo sabes ¿Puedo de alguna manera Coger? Vale A ti te vamos a dar Te vamos a dar ahí Un chute ahí buenísimo Y te vamos a curar ¿Por qué? Porque lo queremos Cupido Vale El número de hijos es uno Tienes un hijo Que lo sepas Y tu pareja es ¿Sansu o Anuhan Mujam Furi Furu? Vale Que eres guay Que lo sepas que eres guay Eh Dice Aquí tienes una etiqueta Con un símbolo Cuando abras el panel De nagues Podrás encontrarlo Vale Te vamos a poner La estrellita No La estrellita es para cerrarlo El corazón ¿Vale? Te vamos a poner El corazoncito Porque estás en nuestros corazoncitos Porque vas a ser el primero En entrar en batalla Eh Escúchame Y lo sabes Vale Desde aquí puedo también comerciar Hum Comercio Agresiva 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 Ah Vale Vale Me mola Me mola ¿Tienes comida? No Pues no quiero comerciar Vale Me gusta Me gusta Me gusta el temario Eh A ver La zona donde nos han destruido Un montón de cosas Que por cierto Tengo que recuperarlas Que es esta de aquí Vale Es que ahora con los soldados Vamos a empezar a atacar nosotros Y se va a acabar El cachondeito Pero Vamos Una atalaya por aquí Tampoco me va a venir mal Eh Ya te lo digo yo Teníamos comisaría ¿Verdad? Ya tenemos comisaría Gente Y la comisaría Sirve también Para defenderse Así que Voy a poner una De hecho Las comisarías Las voy a poner Por aquí arriba La comisaría El cuartel Dos comisarías A tope Dos juntas Porque cuando vienen a atacar Vienen desde aquí Desde la zona norte Así que Les vamos a chundar La pandereta Desde aquí Va a ir todo fluidísimo ¿Está esto parado? ¿Está esto parado? ¿Por qué está esto parado? Dale movimiento a la cosa Hombre Están todos parados Yo no sé por qué Desde hace cuánto Bueno en fin Está la cosa ahí Que fluye Vale ¿Esto es el comedor? La escuela Mira Cristal ya tenemos bastante Necesitamos petróleo Vamos a necesitar petróleo Para un futuro De gas Vamos sobradísimos Cristal tenemos Vamos a necesitar Petróleo Y cemento Ya empezamos a tener bastante Entre lo que hemos comprado Y lo que tenemos Va bien la cosa Escucha Esto va a ir fluidísimo Estoy deseando ya empezar A guerrear Por Dios ¿Cómo? Ya Ya Vengo a ver si están todos Para la instrucción Bueno, bueno Cuando tengamos los dos batallones Escúchame Mira, 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 mira Sale con el corazón Sabemos que eres tú Me encanta esto Vale Entrenar a todos Falta uno Diez de diez Falta uno Falta uno Vale Necropolis Tiene veintisiete Tiene cincuenta Tiene treinta Y nosotros vamos a enviar A veinte soldados Relación Lanzar un ataque Contra este ¿Esto qué es? Ah, y volar hacia ese sitio Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vale Una cosita Mientras Eh, teníamos una granja de animales ¿Os acordáis? Que dejamos en el último capitulillo ahí Diciéndole Bueno, pues vente a Ojo Asignamos aquí a uno Aunque solo sea uno de momento Aquí asigname a todos Está complicado lo de asignar a todos ¿No? Pero bueno Eh, no Bueno, asigname a uno Tío Que vaya haciendo uno cristal Al menos Necesitamos nugget ¿Eh? Y comida Ya vamos sobraditos También Bien, bien, bien La cosa empieza a fluir La cosa empieza a fluir Ahora, necesitamos nugget Eh, y tenemos para construir A ver La universidad Perfecto Esto también hay que construirlo Universidades Ah, porque esos eran los colegios Pero necesito más Es que el volcán Escucha, además Ahora en España Tenemos un volcán activo Que la está liando parda Me da un miedo De que se nos active también Y... En fin Bueno, vamos a poner Otra más por aquí Porque necesitamos nugget Con mucha experiencia ¿Eh? Necesitamos nugget ya Que controlen del tema Eso es Vale Y vamos a darle a esto Venga, vais a ampliarlo todo Sin miramientos Ampliamelo todo Todo y todo Empezar a usar recursos ahí a tope Y vamos viendo a ver Cómo gestionamos el tema del petróleo Vamos a poner el petróleo ¿Cómo vamos de tiempo? 16 minutos Sí, sí, sí Nos va a dar tiempo Nos va a dar tiempo Eh, petrolero ¿Esto se ponía en el agua? No, se ponía en el desierto Tú, ¿qué dices en el agua? Se te va la olla 230 y algo Ojo Pero esto está muy cerca de los otros, ¿no? Se nos puede liar Eh... Normas de seguridad No vale En vivo los nuggets Están propensos de... Serán menos propensos a las lesiones Perfecto Ojo, por aquí puedo poner No, no Aquí un puntito Aquí A ver Vamos a buscar Lo ponemos aquí donde el cemento Aquí tiene que salir petróleo Punta pala Por aquí, a ver No me deja ponerlo por aquí Se me ha vuelto a buggear lo del numerito, ¿no? No sé, espera que lo volvemos a poner Lo volvemos a poner Efectivamente A ver Aquí... Es que me da poco Me da 200 Mira, por aquí me da 600 A ver, por aquí Aquí, 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 aquí Como me dejes construirlo por aquí Me mostro 2000 ¿Qué están haciendo aquí? Quitarme eso en el medio 1000, 1000, 1000 Nos vamos, nos vamos del centro 1600 200 Hombre, no son los 2000 de aquí en medio ¿Sabes? Es que ahí me da un 2000 ¿Y por aquí? Hay que buscar una zona en que me deje ponerlo Y me den 2000 de esos, ¿no? Que 2000 de petróleo Son 2000 de petróleo, tú Te pareciera una tontería Pero ojito, ¿eh? No, vamos a irnos a esa zona Le vamos a poner en vez de 2000 A 1600 O 1000 y pico No No ¿Dónde estaba la zona de 2000? Aquí 1700 ¿Me han dicho 1700? ¿1600? He visto 1700 por algún lado 1700 ¡Vámonos! Está muy pegado a la universidad Pero, escucha Los de la universidad Que hagan las prácticas donde el petróleo Esto va así Esto funciona así Vale, se va a acercar un inviernito ¿Vosotros qué tenéis para tradear? Comida Hemos dicho que queremos comida Me viene bien la comida 128 12 nuggets Nada ¿Esto qué es? Agua ¿Por qué queréis que tradea agua? No quiero tradear agua Y necesito de esto ahora, ¿eh? Y... Y ya está Vamos a comprar nada más Porque no me merece la pena Esto que son Tablones 18 Tengo 285 Pero, hombre, que no Que no me merece la pena Vale, a ver Vamos a ver Si os fijáis No estoy investigando nada Porque quiero que vaya un poquito más lento El tema de... De la investigación Para que nos acomodemos un poco A la era que estamos Con los recursos que necesitamos De hecho, como veis Necesito recursos a punta pala Cristal Ya prácticamente no tenemos nada Y habíamos empezado con 100 y pico 480 Ya tenemos del otro Vale Lo base está bastante bien Lo base está bastante bien Con lo cual, sin problemas La comida, como veis Ya está creciendo muchísimo Así que... Me gusta Me gusta Han gastado un montón Porque le he dado para ampliar de todo Ya tenemos incluso hasta 89 de cemento Vale Policías Policías La li lo la la Esto Uno sin estudios Y otro con estudios ¿Vale? Para que haya un poco de todo Este, este Este con estudios Ay, 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 ay Bueno soldados ¿Estáis preparados? Torres Confío en ti, eh Quiero que les lideres Y vayáis a la guerra Ya está Todos entrenados Todos entrenados Bueno Para finalizar el capitulillo de hoy Creo que no viene nada mal Por cierto Antes de finalizar Porque al final No lo hago Y es que quiero enseñaros El tema de... De la granja de comida Digo, de... De animales Que no sé dónde está No te voy a engañar Y tenemos que hacer de eso Vale, vale, vale A ver, la granja de animales Por Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde se nos quedó la granja de animales? No creo que me la destrozaran, ¿no? Le reviento Entonces sí que le reviento Voy a por ellos Como si hubiese un mañana Había una granja de animales Que teníamos por aquí Pegada a una montaña Pues macho Voy a tener que buscar Empezar a buscar las cosas así Así, así, así Amacinamiento, serradero, atalaya Ayuntamiento, bastión, batería Granja cazadores Cementerio Caramelos Cantera Cabaña Nada Granjas, granjas Quiero granjas A ver, todo fuera ¿Dónde está la granja de ganado? Ahí estamos Llévame a ella ¡Madre mía, niño! Que no me entero dónde está Vale Mira, aquí tenemos un mini mamut ¿Eh? Ojito, que tenemos un mini mamut Vale, tenemos aquí La cantidad de hierbas consumidas por los animales Es decir, que nos consumen hierbas Pero bueno, de hierbas estamos bastante bien Consume 10 Y nos produce 30, ¿no? Alimentos generados por los animales Nos produce 30 ¿Ok? Ok, 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 ok Entonces ya Mira, está meado ya El mamut y el ciervo Vale, el mamut tarda un día más Bueno, tarda 7 minutos No día Tarda como 7 minutos, ¿no? Pone aquí ¿O qué es esto? Orden por tipo de crecimiento Tarda 7 minutos en crecer 7 horas Pon el 7 lo que tú quieras Pero serán 7 horas más o menos Y produce 30 Y consume 5, ¿no? 6, 6, 6, 6 Vale, 6, 15, 3 Y la tortuga Que voy a darle a domesticar a una tortuga Y ya con esto Vamos a tirar del tirón Tortuguita, tortuguita Había un montón antes He visto una plaga de tortugas por algún lado Que ya sabiendo que las podemos A ver Por aquí, mira Lo mismo se lo comió un este Pero vale A tamear tortugas Y ahora sí que sí Ha llegado la hora Ha llegado el momento Nuggets de nuestro universo Hemos estado sufriendo ataques Duros ataques Durante mucho tiempo Radio policial Investigación completada Me encanta Pero ahora Ha llegado la era de la venganza Ha tocado Diana Ha tocado ¿Quién es Diana? No lo sé Pero ha tocado En caso es que a venido Ha tocado la corneta Y suenan trompetas Suenan campanas En el duro invierno Amigos Toca ir A atacar ¿Quién es el primero que vamos a atacar? Un momento Que lo mismo no atacamos hoy Un poderoso nugget solicita ¿Cómo que un poderoso nugget? Aquí más poderoso que yo No hay nadie Necesita orientación Para su próxima empresa comercial Su familia Hice una fortuna Con su invento De zapatos de mano Hace una época Dice Por lo que la creciente Tiene la capital Hacer de pegar las cosas Tiene la intención De ingresar a la industria A la comida rápida Vamos que quieren hacer El típico burger Aquí McDonald's Ya sabéis ¿Cómo va esto? Un poco más Vale a ver ¿Qué quieres? Pregunta Aquí Sin embargo No saben si deberían Crear alimentos Y bebidas Más saludables Que son más difíciles De producir O llenar los nuggets Con calorías Grasas vacías Vaya barato No necesita que los nuggets Vivan para siempre Ojito Sea saludable Las vidas de mis nuggets Son más Las vidas de mis nuggets Son más importantes Y ciñetea los zapatos Deje en paz A la industria alimentaria No, no, no Cuídame a los nuggets Que tenemos que ir a la guerra Y de aquí a poco A otros planetas Sea saludable Las pepitas consumen Un 50% más de comida Y agua Las pepitas viven 10 años más ¡Olé! Pero consumen más comida Me tiene que haberle dado Lo barato No pasa nada Porque ya vamos a regular Nosotros esto Bueno, vamos a ver Estos son la necrópolis Muy bien Muy bien Primer objetivo Necrópolis Escucha, vamos a ir con todo No lo van a esperar Aquí están los cuarteles ¡Soldados! Ahora sí Estamos pasando de hora Lo dejamos para No, 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 no Hay que hacerlo Hay que hacerlo Bien, amigos ¿Estáis preparados? Ha llegado el momento Ha llegado ese momento Que todos estamos esperando Que se llamaba Venganza Necrópolis Lanzar un ataque Necrópolis ¡Eh! Corre, rápido Necrópolis Lanzar el ataque Ahí vamos ¡Soldados! A por ellos No, tú no eres A ver Vamos a ver Necrópolis Vamos a por ti Pero vamos a ver Quiero coger a Torres No ¿Por qué no pillo a Torres? No ¿Por qué pillo siempre al mismo? Torres Ahí lo tenemos ¿Puedo mover esto? Sí, 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 sí Torres Aquí te tenemos Ahí te tenemos, ¿eh? No sé si saldrá tu vida por aquí Pero aquí estás con nosotros Te llevamos en los corazones ¡Adelante mis volientes! ¡Atacad! Bueno, bueno, bueno Pero atácales a ellos No hay edificio Es que si hago un clic Se me va a quitar esto No quiero quitarlo Recuerda que tienes un hijo Torres Confiamos en ti ¡Eh! No me pueden ir mis soldados Envenenados Ay, no puedo curarle ahora Lo he intentado Pero no puedo curarle ¡Oh! ¡Torres! ¡Has caído! ¡Eras un valiente! ¿Sabíamos que esto... ¿Por qué queréis atacarles a ellos Y no a la ciudad? Escucha, voy a construir más cuarteles, ¿eh? ¡Pues, no c tror siguen a ti! ¡No, no! ¡No! ¡Eres tres 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 tres! Gracias.